Ciudadanos tiene todos los vientos a su favor, pero debe tener cuidado, debe controlar su euforia, porque se le está subiendo a la cabeza ese papel que se ha adjudicado a sí mismo de único patriota verdadero, martillo de tibios, como ayer se vio en el Congreso de los Diputados. Ese gesto suyo de romper el consenso con el PP en el asunto de Cataluña, quiere decir básicamente que ese asunto, ese tema, Cataluña es suyo, que en ese tema no está dispuesto a compartir protagonismos y que ha de ir siempre un paso por delante, olímpicamente solo, como van los héroes y desde luego dictando las normas de obligado cumplimiento para los demás. Algo parecido a lo que le ocurrió al PP con el terrorismo, ¿recuerdan ustedes? Cuando el PP por un lado pedía unidad, pero por otro lado se ocupaba perfectamente de que quedara clara su condición de solista, con, pero no entre todos, sino claramente separado de todos y por delante, la única legitimidad indiscutible y además, como digo, dictando también las normas. Ciudadanos debería recordar unas cuantas cosas, yo me voy a permitir recordarle unas cuantas. Una, que queda mucha carrera. Segundo, que eso de viajar permanentemente más a la derecha de la derecha cada vez tiene algunos riesgos, porque a la derecha de la derecha hay espacio, pero no tanto, y está lleno de arenas movedizas y que cuando se se termina metiendo otro y termina uno finalmente engullido. Ahora ya se ve que Ciudadanos va a tomar como causa la oposición al acercamiento de presos de ETA, donde poder exhibir de una manera muy exuberante su patriotismo. Que tenga cuidado porque, digamos, la bulimia patriótica puede terminar siendo muy, muy, muy peligrosa. Debe recordar también que Rivera no es Macron. Rivera se mira mucho en Macron y Ciudadanos se mira mucho en el partido de Macron, pero Rivera no es Macron, ni tiene su currículum, ni tiene su experiencia, ni España es Francia, ni las cosas son aquí como allí, porque Macron llegó al poder porque la derecha y la izquierda francesa se suicidaron. Y aquí, aunque la derecha y la izquierda española están jugando a la ruleta rusa permanentemente, todavía no han caído, abatidos. Así que esta es la recomendación, que tenga cuidado y administre y que no olvide que los primeros kikiriquís del gallo se reciben con gran emoción, con gran ilusión, son el anuncio del amanecer. Al cabo de un rato se convierten en una pesadez y se hacen insoportables.